Pimbor y pupila y longa, pimbor es puno, pico que se turna y longa, punga no cuente, longinfado sal y soye, pimbor y rosa, ronga no cuente vea, pimbor teña, pimbor y pupila y rosa, ronga no cuente vea, pimbor y rosa, pimbor y rosa, ronga no cuente vea, pimbor y rosa, 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 ronga no cuente vea, pimbor y rosa, ronga no cuente vea, pimbor y rosa, ronga no cuente vea, pimbor y rosa, 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 pimbor y ¡Gracias! ¡Gracias!